lo de montamelo ayúdenme la ayuda por favor ahora le toca la wifi y el t-shirt se lo voy a preguntar ahora pero lo quiero los dos el pantalón y el poloche ahora le toca la wifi de shopping para usted por este pantalón de papá tabla mira y agarro y quedó un chico pegadito por la combinación de tígitos de negro leme simples petito de negro of color es una carterita normal tú lo agarras pero la correa original no viene así no, no viene así por nosotros fluimos es que nosotros pautamos nosotros creamos también es verdad cuando lo vean digo el sapatana ese muchachito se quique la camisa la camisa y los zapatos gracias 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 mi patana mira para acá mira otro motor del 90 una guagua una guagua voladora feo de que año 1993 1993 salió valga para parar a parar salió 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!